Cien Palabras de Paco Ramírez En terapia intensiva desde hace años, el sistema de salud inicia hoy un nuevo camino de esperanzas y promesas. El Plan Nacional de Salud de la Cuarta Transformación propone universalizar la atención médica empleando la infraestructura humana y hospitalaria existente, federalizando los servicios. Conformar una red nacional de salud con el IMSS, el Issste, los institutos de especialidades e incluso los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y Pemex, para alcanzar así una auténtica justicia social. Se sustituye y desaparece el Seguro Popular y el Cuadro Básico de Medicamentos para ofrecer a los pacientes cualquier medicina que requieran sin importar su posto. Pero, ¿cómo se organizará el gobierno para dar la atención a todos, adquirir y hacer llegar los medicamentos? Primero los más vulnerables, ha dicho el presidente, pero la atención de la salud no debe ser objeto de discriminación, de ningún tipo.